Mira, 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 mira Yo te estoy mirando desde luego, ya no puedo estar así en silencio Si no existe nada, no estoy cubriendo, por eso te estamos no me creyendo de mí Yo te estoy mirando desde luego, ya no puedo estar así en silencio Mira, mira, escucha un cantado de esperar, por ese gusto el beso que el hombre quiere estar Con un sonido de champán, con un chico quiero britán Para ver si tú me das un poquito de felicidad ¡Mami! Estoy cogiendo un cariño Yo te estoy mirando desde luego Por eso estarás en silencio Desde el lado de tu piel Por eso no me dejemos de mí Ay Mira que tu vaso nunca sabe esperar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Ay Mira que tu vaso nunca sabe esperar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Contigo quiero gritar Para ver si tu me das Un poquito de felicidad Mali Estoy cogiendo dos cariños Y Y después San Cristóbal Esa Yo te estoy mirando desde luego Que no puedo estar aquí en silencio Si no te siento nada Es por tu piel Para eso es tu amor Y ella es pobre Que no puedo estar aquí en silencio Mira que tu vaso nunca sabe esperar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Ay Mira que tu vaso nunca sabe esperar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Por eso no te siento que el nombre quiere estar Contigo quiero gritar Y también Y también Hey Eso